Hoy te hablaré de la historia del feroz guerrero Caibil Balán, príncipe que se dedicó a perseguir españoles. Esta historia debe ser conocida por todos, ven acompáñame hasta el final. Es importante saber que los antiguos man crearon un imperio que ocupaba una gran extensión territorial del antiplano occidental guatemalteco, abarcando a los actuales territorios de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán en Guatemala y parte de Chiapas en México, llamaron a su capital Sina Bajul. Antes de la llegada de los españoles, esta ciudad fue conquistada por el rey K'iche' K'iche' el Grande en el siglo XV de nuestra era. Cambió el nombre de la capital por Saculeu, que significa Tierra Blanca. A la muerte de K'iche' K'iche' el Grande, la dinastía Man de la casa de Kabet retoma el rey Man. Brevio a la conquista de los españoles gobernaba el imperio Man, el rey Acap desciendiente de la casa de Kh' sweatsh, una de las principales familias de Balán, Acap. Acap llamó a su hijo primogénito Caibil Balán. Origen del príncipe guerrero. Caibil Balán significa en lengua man el que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares. Fue príncipe del reino man e hijo del gran rey Acap. El imperio man se encontraba ubicado en lo que hoy en día es el municipio de Huehuetenango en Guatemala. Caibil Balán como príncipe y heredero del trono del imperio man de la dinastía Akita debía estar a la altura de sus antecesores no sólo en cuanto a la rectitud moral. propia de su estirpe. Además debía mostrar tenacidad, valor, honor y sacrificio en una serie de pruebas que lo harían demostrar si era merecedor al trono real. El duro entrenamiento que debió superar para ser merecedor del trono Caibil Balán como príncipe heredero de la dinastía debía pasar una serie de dificultades. Inició su entrenamiento militar en la unidad de élite de guerreros de la guardia del imperio man denominada Coachic. Para que se den una idea de las difíciles pruebas que enfrentaban, el adiestramiento consistía en que los aspirantes a guerreros de élite eran dejados en las afueras de la ciudad fortaleza y comenzaban un viaje por un espacio de un mes lunar. debían sobrevivir sin alimentos y sin mayor equipamiento. Además eran buscados y perseguidos por guerreros de la unidad Coachic y el que era capturado era objeto de desprecio, burla, vergüenza y expulsado del grupo de aspirantes a guerreros. Caibil Balán no podía usar su condición de príncipe para evitar la prueba o recibir un trato especial, por lo que se sometió a las más duras condiciones para ser merecedor a la distinción de ser un guerrero de élite e incluso durante las pruebas estuvo a punto de ser capturado por intentar tomar el camino fácil. Por eso a partir de ahí Caibil Balán prometió nunca usar veredas pues siempre recordó el duro revés que sufrió durante la prueba. Al final él conocía muy bien las técnicas de supervivencia, cacería y guerra, por lo tanto pudo superar la prueba. A la edad de 31 años Caibil recibió el trono de su reino para convertirse en el príncipe guerrero más letal de su mundo. Shinabajul, actual Huehuetenango, fue una de las ciudades más grandes del imperio Man durante la conquista. Man significa tierra de los ancianos, puesto que allí se encontraba un oráculo de seis ancianos a los cuales acudía la realeza de la sociedad maya para obtener consejo sobre qué le deparaba el destino. Los españoles llegaron a la actual Guatemala en 1525, capitaneados por Gonzalo de Alvarado y Contreras, hermano de Pedro de Alvarado. Ante la invasión, la mayor parte de la población se refugió en la ciudad fortificada de Saculeu, la que les ofrecía mayor defensa. El asedio se intensificó por más de diez meses, que fueron muy duros para todos. La diferencia de armas era evidente ante las armas de fuego de los españoles. Los man tenían macahuit, hachas de tipo de masa de tres hileras y pedernal, cercenaba la cabeza de un caballo y partía un hombre por la mitad. Atlac, arco de largo alcance, islí, bolsa de cuero con flechas y lanzas largas. Cuando el imperio estaba al borde de su colapso, a Balán le tocó rendirse ante los españoles, pero no lo hizo por completo. Tomó 120 guerreros y huyó con ellos hacia la sierra de los cuchumatanes, donde se dedicaron a darles casa a los españoles, implementando técnicas militares donde buscaban y acababan a sangre fría a cualquier enemigo que se cruzaba por su camino. El método fue perfeccionado a tal punto que lograron dominar los caminos que conducían a esas regiones, dando guerra por muchos años a las poblaciones de españoles que intentaban asentarse en esos lugares. Suceso que dio lugar a la creencia de que Caibil Balán era inmortal, de que su espíritu salvaje aún habitaba en la sierra de los cuchumatanes. Por lo tanto, nunca lograron establecerse núcleos de poblaciones grandes de los españoles en la región a causa del enorme miedo que sentían ante la leyenda del príncipe maya que se dedicaba a cazar españoles a sangre fría. Hasta la fecha se desconoce la ubicación de su tumba, sin embargo, la tradición indica que los restos del príncipe guerrero se encuentran en la cordillera de los cuchumatanes, específicamente en los llanos de San Miguel. Era tal su furia que incluso también surgió el mito que el hermano menor de Caibil Balán le traicionó llevándose a escondidas a la mujer que Caibil amaba. La llevó con engaños y diciéndole que eran órdenes de su hermano. Pero el héroe, sin comprender lo que sucedía, le dio persecución. Y los dioses de su lado y enfurecidos Convirtieron a los traidores en piedra, que son las famosas piedras de Caxín, las cuales se encuentran ubicadas en la entrada del municipio de San Juan Iscoy, en Huehuetenango, específicamente sobre la carretera hacia la Sierra de los Cuchumatanes. La más famosa de las leyendas es aquella que dice que Caibil Balán nunca fue capturado ni asesinado por los soldados invasores españoles, lo que generó la creencia que es inmortal. Hay quienes afirman que su espíritu indomable aún anda vagando por la Sierra de los Cuchumatanes. El cuerpo militar de élite que surgió en su memoria, su duro entrenamiento y sus destacadas habilidades militares de Caibil Balán sirvieron de inspiración para que en 1975 en la República de Guatemala se creara una fuerza especial de élite denominada Los Caibiles. Uno de los lemas de Caibil Balán fue inmortalizado por dicho grupo militar y el cual sigue vigente en la actualidad. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, apremiame. Si retrocedo, matame. Este grupo de élite retomó muchos de los entrenamientos de Caibil Balán para moldear la personalidad, carácter y destreza de sus integrantes. Durante un lapso de tiempo al que llaman la Semana Negra son sometidos a condiciones duras donde tienen que sobrevivir con raciones mínimas de alimento y agua para que aprendan a proveerse de su propio sustento y a utilizar cualquier objeto como arma. Además, deben caminar 21 kilómetros por un río durante toda la noche con los ojos vendados para que aprendan a desarrollar el resto de los sentidos. Durante esta semana el 70% de los aspirantes se dan por vencidos y después solo una tercera parte de los que logran superar la prueba logran graduarse. Muchos guatemaltecos se preguntan ¿Cómo es que Caibil Balán no es un héroe nacional? Ahora conoces a este gran guerrero que la historia no puede darse el lujo de olvidar. Si te ha gustado el video suscríbete para más contenido como este. Gracias por tu apoyo.